Súperate es el escándalo de moda del gobierno de Luis Abinader. Es el más reciente, pero es el de moda porque siguen saliendo cositas. Ahora, quiero precisar de manera breve que el hecho de que el nombre de un funcionario esté involucrado en un hecho que a simple vista se ve como un escándalo de corrupción, no significa que ese funcionario es el responsable. Ni siquiera quiere eso decir que haya un escándalo en sí. Dicho esto, vamos con Gloria Reyes. Esta señora, que es la que dirige ese programa social, de asistencia social del gobierno, ha aceptado ser interpelada por el Congreso. Ella dice que no tiene ningún problema con eso. Pero de manera, si se quiere maliciosa, quizás malicia sana, porque está actuando a la defensiva, dice que si se va a hacer una auditoría a eso, si se va a investigar ese programa, debe hacerse desde los tiempos de la misma Margarita Sedeño a partir del año 2012. Aquí quizás pudiésemos ver un asunto como de que ambos bandos, ambos partidos, se clavan el cuchillo, porque quizás de repente el PLD, que fue quien pidió que se interpelara a Gloria Reyes, no se esperaba que ella lo tomase tan chilling y dijese, vamos arriba. Pero Margarita Sedeño, que nos sigue sorprendiendo, fíjense qué cosa, Margarita parece ser medio lerda y como que se pone en el penco mode on en algunas ocasiones para dar ciertas declaraciones, pero cuando se trata de escenarios en los cuales se le pretende avasallar y acorralar, Margarita reacciona de manera inteligente. Ahora dijo que ella está de acuerdo con las auditorías y que de hecho ella siempre hizo auditorías. Y esa declaración no es alegre, señores, porque si Margarita, oigan esto que voy a revelar ahora, si Margarita en efecto auditó año tras año su gestión en los distintos programas sociales que manejó, debo decirles entonces, señores, que si es así, Margarita está blindada. Porque una auditoría es precisamente eso, los datos que arroja una auditoría de la Cámara de Cuentas son datos ya que no pueden ser cambiados luego de, porque cuando se le vaya a hacer una investigación a Margarita, los datos que ella va a entregar, son los datos de las auditorías de la Cámara de Cuentas. Y es a partir de esos datos que se debe juzgar su gestión. Por eso es que digo que si cuando Margarita habló de auditorías, se refería a una auditoría que ella hizo año por año, entonces, señores, Margarita está blindada. Ahora, y aquí quiero llevar el comentario más allá. Vámonos ahora al juego de poder, porque aquí no tenemos que ver con peledeístas o con perremeístas. Gloria Reyes está pagando las consecuencias de un relato de justicia independiente que ya no tiene nada que ofrecer hacia afuera. Amén de que exista un escándalo de corrupción. Amén de que ella sea responsable si lo es, cosa que yo no sé. La realidad en el juego de poder es que la gente quiere ver caer a Danilo Medina. El gobierno sabe perfectamente, lo sabe también Jenny Berenice y Wilson Camacho por su lado, que la gente no quiere a Simón Lizardo, la gente no quiere a Donal Guerrero, la gente, bueno, tal vez quizás Gonzalo Castillo, pero la gente no quiere a José Ramón Peralta, la gente no quiere a Rubén Jiménez Bichara, la gente a quien quiere es a Danilo Medina. Esa es la única cabeza que en términos mediáticos podría impactar, la de Danilo Medina. Pero, como hay un tranque momentáneo con Danilo Medina, por lo que hemos hablado en otras ocasiones, pero entonces al saber que ya que metan preso preventivamente a uno de sus más cercanos acólitos, miren, entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que tienen entonces que hacer caer cabezas en el entorno del gobierno. Y mientras no sea Luis Abinader, no hay problema. Esa es actualmente la situación del juego de poder en torno al relato de la corrupción, señores. Por lo que acabo de describir, a la justicia independiente, no le queda más remedio en términos momentáneos que buscar a un funcionario aquí, otro allí, pero del gobierno, no en el ámbito de los exfuncionarios. Ahora bien, ahora es que esto se pone interesante. Porque lo que acabo de dibujar no significa que Gonzalo Castillo, Rubén Jiménez Bichara, Simón Lizardo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, que pueden estar a salvo momentáneamente. Pero oigan bien que dije, momentáneamente. Pero no significa que un poco más adelante sus cabezas no puedan caer. Cuando digo un poco más adelante, estamos hablando, imaginemos, el año 2023, quizás inicio del 2024, cercano a las elecciones. Van cayendo ustedes por dónde va todo esto. Esas son, señores, las implicaciones políticas del escándalo del momento del gobierno con el programa Súperate. Pero tenemos que hablar, o más bien responder una pregunta. ¿Cómo se llevó a cabo exactamente ese fraude del programa Súperate? Porque las cosas en verdad no son como nos las han contado hasta ahora. Pero para eso, nos vamos a otro comentario después de esto. Esa fastuosa e imponente Gipeta Mercedes-Benz del año 2015 nos llega a través de los clasificados en un precio fenomenal. Treinta y dos mil dólares precio definitivo para que te la lleves. Mira las fotos ahí. Está en excelentes condiciones. Mercedes-Benz del año 2015. Treinta y dos mil dólares precio definitivo para que arranques en ella. Tú también puedes hacer tus anuncios clasificados al 849-638-8652 y por ahí mismo también puedes manifestar tu interés por los artículos, los bienes que se anuncian a través de los clasificados como esta casa enorme de más de mil metros cuadrados, más de mil cien metros. Es el local que actualmente aloja la Fiscalía del Trabajo de Santo Domingo Este. Repito, Santo Domingo Este. Más de mil metros cuadrados ideales para algún proyecto comercial o si quieres hacer ya una vivienda más grande, ese local, ese terreno. Las instalaciones también pueden ser para ti. Atención, arquitectos e ingenieros. Pueden escribirnos al 849-638-8652 para tantear el precio de este local enorme en Santo Domingo Este. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Pero hay más provincias y regiones en las que pronto estará Farmacia Medicar GBC. La farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida. Una sola inversión, una gran solución, ser solar. los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, ser solar. Uno lee las noticias y está tan habituado a esto que le pasa a los detalles más relevantes por arriba, como se dice. Pero cuando usted cultiva el hábito de la lectura, usted aprende precisamente a eso, a leer entre líneas y conociendo las distintas técnicas de escritura que existen desde un Dostoyevsky hasta un Alejo Carpentier. Usted va familiarizándose con las distintas formas de poner de relieve un dato. Yo le recomiendo a todo aquel que quiere aprender a leer las noticias de manera analítica y crítica a que cultive el hábito de la lectura sobre todo en distintos ámbitos. Desde la divulgación científica hasta la parte histórica o hasta la literatura de ficción o literatura como le dicen recientemente literatura creativa. Eso va desarrollando ese olfato para uno de inmediato en lo que te venden como noticia descubrir dónde está el asunto en verdad. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer con este tema de Súperate del cual ya se han se han escrito decenas quizás cientos de artículos periodísticos notas etcétera. Miren hay un dato que revela la vulnerabilidad. Hay un factor que nos dice a nosotros cuál es la puerta de entrada para este fraude. Simples señores. Las tarjetas del programa Súperate que se utilizaron tarjetas para colocar allí dinero para que la gente fuera con estas a hacer sus compras etcétera etcétera esas tarjetas eran de banda magnética. Yo le pregunto a las distintas instituciones bancarias e incluso al gobierno mismo si en pleno siglo XXI las tarjetas que se utilizan son con chip integrado de las cuales es un poco más difícil y más complejo clonarlas y hacer un sin número de irregularidades con las mismas ¿por qué el gobierno ya sea si fue en el PLD no sé si fue en este de manera inicial pero por qué el gobierno permitió que esas tarjetas fuesen con bandas magnéticas que es una tecnología digamos quizás sea muy extremo decir de fasada pero si ya la banca local cuenta con la tecnología para hacer tarjetas con chips y el gobierno con los recursos para pagar por ellas ¿por qué razón esas tarjetas tenían que ser con digamos banda magnética sabiendo en República Dominicana todo el mundo que ya cualquier chipero de categoría mediana o de poca monta tenía cómo lidiar con eso que son por cierto los mismos chiperos que ya saben cómo trabajar y hacer fraudes en tarjetas con tecnología de chip integrado ahí está el gran problema de ese fraude si ese no fue el objetivo con el cual se compraron y se confeccionaron esas tarjetas o más bien se confeccionaron y se compraron para es decir para luego hacer un fraude si no fue así de entrada usted puede estar seguro que inmediatamente se supo que esas tarjetas operaban con la tecnología de banda magnética a alguien en el gobierno se le prendieron los dos ojos y se le puso el símbolo de peso porque sabía que eran tarjetas vulnerables la única explicación que yo le veo a sacar al mercado tarjetas en banda magnética era precisamente para un poco más adelante montar un fraude en cadena como el que vimos en superate pero yo no me quedo ahí porque hay otro gran dato que se ha tirado así y nadie como que se ha puesto a calcularlo un algo elemental miren la noticia dice que esta gente en un fin de semana del 18 al 20 clonaron o sacaron 14 millones de pesos pero eso hecho de manera humana no me cuadra y no cuadra porque si usted agarra y dice bueno vamos a suponer que un grupo de 6 7 10 personas en distintos colmados trabajando en horas no laborables como mismo dice el informe del ministerio público lograron sacar 14 millones de pesos miren eso no da te agarra y dice una tarjeta clonada por minutos y la pasan por un barifón etcétera son 60 tarjetas 60 tarjetas por digamos 60 tarjetas por minuto o por hora quiero decir por hora no si usted dice 60 tarjetas por 7 horas suponiendo suponiendo oiga esto suponiendo que trabajaron desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana son 7 horas 11 a 1 1 a 3 3 a 5 ahí hay 6 horas ponga usted 6 de la mañana ok si 7 horas son 420 tarjetas pero si usted multiplica eso por 1665 que es más o menos el monto del plan este estamos hablando de que en esas 7 horas esa gente habría sacado 700 mil pesos redondeándolo pero si usted multiplica eso por 3 le da 2 millones 97 mil cuando formado fueron no importa al punto que quiero llegar es el siguiente humanamente no es posible tener personas trabajando 7 horas además de que los distintos perifones en algún punto de tener tantas operaciones consecutivas una tras otra pues se sobrecargarían se pusiesen más lentos todo el que trabaja con eso sabe de lo que estoy hablando pero obviamente nadie se fue por ahí el punto es que nos parece evidente dos cosas esto se hizo de manera sistemática utilizando software pero el otro punto es el siguiente y es que uno le pregunta al banco bache de león que es el banco que que trabajó gran parte de estas tarjetas desconozco si van reservas estás también involucrado en esto pero el banco bache de león es la entidad que figura cuando usted entra a la página de superate usted ve ahí que el banco al cual se cita es el banco bache de león la pregunta que yo me hago cómo es que si usted ve desde su entidad bancaria y esta es la pregunta del millón cómo usted si ve que en un fin de semana se hicieron transacciones de un ámbito x en una hora sospechosa digo hora sospechosa porque es evidente que si a usted le entran o le reportan su sistema vamos a ver 500 transacciones a la una de la mañana y todas son de un cliente en específico bueno el programa superate usted en su sistema eso tiene que darle un alerta y yo imagino que las investigaciones están también dentro del banco bache de león no que el banco como tal desde luego tenga algo que ver con eso para nada no pero si alguien dentro del banco lo voy a entender porque es imposible y por eso hablo de software es imposible que eso no hubiese dado una alerta tres días consecutivos trabajando en horas de la madrugada y a ese banco no le llegó ningún reporte claro que le llegó pero alguien hizo que ese reporte del sistema se quedara a mitad del camino y ahí es donde entra el factor humano de alguien dentro de ese banco porque no es verdad que el banco como tal se va a meter en ese lío porque el riesgo reputacional que implica eso por más millones que se puedan ganar por atrás no lo paga pero alguien en el banco evitó que esa alerta llegara a mí en particular no me cabe duda el factor de la banda magnética determinar cómo se tomó la decisión de que esas tarjetas operasen con la tecnología ya vieja y anticuada y por lo tanto vulnerable de las bandas magnéticas hay que estudiar quién tomó esa decisión porque esa decisión es sospechosa y lo segundo cómo es que en el banco Valle de León no llegó esa alerta esos son dos puntos que están sueltos que no me cuadran pero que si hacemos que cuadren me temo que no, no alguien por ahí teme que le pondrán nombre y apellido y ahí tendremos al autor intelectual de todo esto que no no Gracias por ver el video.